¿Estás cansado de darle mantenimiento a tu cielo raso? ¿O solamente estás en busca de que tus pisos y techos luzcan elegantes sin gastar tanto? En nuestro segmento Galería, Importación de Materiales Sanjue nos tiene la solución. Veamos. Importación de Materiales Sanjue son los especialistas en cielos rasos y pisos de PVC, que además de darle un toque de elegancia a tu hogar u oficina, te quitan ese dolor de cabeza del mantenimiento y por supuesto con esto ahorrarás dinero. Ofrecen el cielo raso en PVC de calidad y garantizado, en conjunto con sus accesorios que le brindan excelentes ventajas. Los cielos rasos en PVC, además de ser muy resistentes y duraderos, son contra el agua, así que podrás olvidarte de esas molestas filtraciones y de los insectos también. En Importación de Materiales Sanjue no solo vendemos productos, ofrecemos soluciones integrales en nuestros servicios de suministro, distribución e instalación para usted y su negocio. Si lo que buscas es ahorrar tiempo, dinero y mantenimiento, visita Importación de Materiales Sanjue. Están ubicados en Villalucre, Plaza La Pulida y contáctalos también al 394-5012. Gracias.